Pues hola a todos chavales, que tal? Bienvenidos una vez más a un gameplay comentado de Airgave Os comenté que el cuarto vídeo iba a ser jugando con el resto de personajes de la saga Final Fantasy Es decir, Vincent, Yuffie, Zack y Jango Consideremoslo parte de Final Fantasy porque es una especie de homenaje a Red XIII y Seto Y además tiene habilidades de las invocaciones del juego, así que vamos a jugar con ellos Tenemos a... vamos a ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están todos Vale, tenemos a Vincent, tenemos a Yuffie Kisaragi, tenemos a... Uep... Jango Y tenemos a Zack al final del todo, ¿verdad? Sí, aquí está Así que vamos a empezar a jugar, pues, obviamente con lo que hemos comentado Vamos a ir primero con Zack, ¿vale? Vamos a jugar un par de combates en el modo arcade y después cambiaremos de personaje, ¿vale? Igual vais a ver los mismos combates una y otra vez, pero son con diferentes personajes En fin, tenemos a Zack aquí, que como os dije ya hace un par de vídeos es básicamente un reskinning de Klaus, ¿vale? Es prácticamente lo mismo cambiando la cabeza, no tiene mucho misterio Vamos a ver... Especial, hace lo mismo, ¿verdad? Efectivamente, lanza los meteoritos Hasta la animación de las espadas la misma, con lo cual no tiene mucho sentido estar perdiendo tiempo con Zack Porque no tiene nada especial, honestamente Así que vamos a combatir este round más contra Innova Y cambiaremos de personaje ipso facto, ¿vale? Que no se diga, venga Lanzamos Sacamos la espada Hacemos el especial Ups Uy, 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 ¿dónde vas, cabrón? Vale Aquí está Venga, 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 venga Derrotado Innova Perfecto Vamos a ver la Wimbose Muy bien De acuerdo Pues vamos a cambiar de personaje ya mismo Lo siento, jo Pero no me interesa Vamos a salir de aquí Y vamos a volver al modo arcade Para usar en este caso a Django, por ejemplo Creo que puede ser interesante Y por cierto, quedaría Bueno, vamos a centrarnos un momento Vale, tenemos el tema este de levantarse Ahí está Muy bien Quiero hacer el ataque cargado Ahí está ¿Veis? Básicamente lo que nos enseñó ya Cuando la IA lo usaba No tiene mucho misterio Es un personaje que Bueno, es un guiño simpático Al clan de Red XIII O de Nanaki Pero tampoco es que digas Wow Ahí está Innova No va a hacer mucho más Excelente Le hemos metido un Perfect Porque somos Dios Básicamente Django Bueno, mola Es simpático Venga Siguiente combate Ahora sí jugamos contra Ho O yo Y después sí Cambiamos ya finalmente A el amigo Vincent Valentine Y lo que haré Será que veáis Simplemente extractos De algunos combates Y ya está Para que no sea el modo arcade completo Me está destrozando Ho Me da igual Pero vamos Voy a lanzarle bolitas de estas Eso debe ser un bug Vale, es un bug seguro Porque no tengo vida Y al margen le estaba matando Con un único botón Pero bueno Es un bug Y me encanta Es un bug precioso En serio He descubierto un bug Después de Veinte años De su lanzamiento Flipo Qué puto pro que soy A ver cómo sube Por la escalera Ah, vale Mordiéndola Es un buen detalle Es un detalle Muy simpático Sí señor Tengo ganas de ver a Yuffie Contra Sasuke Vale Pero vamos primero con Vincent Porque Mola más Vincent Ya digo que es un diseño De los mejores de Nomura Con diferencia Y aquí usa ataques de rango Tiene la pistola Si no me falla la memoria Efectivamente Usa la pistolita Para lanzar proyectiles Así Y su carga ¿Cuál es? Vamos a ver A ver que podamos hacerlo Venga, venga, venga Vale Simplemente Lanza bolitas de De energía Bueno Balas Bueno Pues Ni muy allí Ni muy allá Tampoco te creas Que esto ha sido La hostia El placaje es distinto Creo que en lugar de lanzarse Mete un cabezazo Ah, se mete un headbutt Está bien Bueno Pues Ni tan mal Venga, adiós Perfect Así que Sigamos con Vincent Valentine Intentando Completar el modo historia O modo arcade Con este gran personaje De la saga Final Fantasy Que tuvo Por si no lo sabéis Aunque obviamente lo sabréis Su propio videojuego Llamado The Witch of Cerberus Para Playstation 2 Un juego Que no estaba Muy allá Pero que Yo cuando me lo pasé Tampoco sufrí, ¿vale? O sea Tenía momentos entretenidos Y salía Kiteshit Como personaje controlable Y eso siempre Es un punto A favor A pesar de que lo que le pusieran Fuera un mojón Básicamente eran Fases de infiltración O algo así Que no molaban prácticamente nada Pero oye Que La intención Se agradece, ¿vale? Ey Pensaba que estaba en el modo Replay Por el tema del Del Frame Rate Inestable Vale Guay Sigamos 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 Esto va a ser interesante Lo único que quedará Después de Hacer este pequeño video Sobre Airgate Si queréis verlo ¿Vale? Lo único que Tiene que quedar Pendiente Es el tema de los minijuegos ¿Vale? Porque os pregunté ¿Qué preferíais? Si combates con estos personajes O si ves los minijuegos Si me dijiste que combates Lo cual me extraña bastante Porque esto ya lo habéis visto Tres veces con Tifa Cloud y Sephiroth Pero bueno Yo os hago caso, ¿vale? Pero bueno, quedaría hacer El quinto video De Airgate Que honestamente no esperaba Hacer cinco videos Ni mucho menos Pero quedaría hacer un video Enseando los minijuegos Con ellos Que estaría simpático Yo creo Pero bueno, depende de vosotros Si queréis que lo haga Pues Dejádmelo en los comentarios O yo que sé Llegamos a 100 likes ¿Vale? Tampoco es mucho 100, 200 likes Estaría bastante guay Como el de Tifa Bueno, prácticamente Conseguimos 170 O algo así Que está bastante bien Y de esta forma Si lo que os guste Y lo que no os guste Héis perdido Porque estoy hablando tonterías En lugar de centrarme En matar a God Hunt Vale Y luego también estaría La opción de hacer Un video del modo historia Pero es que en serio Creo que empezaba Muy chapas y tal y cual No sé Podría mezclar El de los minijuegos Con el del modo historia También os lo digo Podría hacer Una especie de combo Pues sí Podría hacerlo ¿Por qué no? Pero eso Ya depende de vosotros Si lo queréis Decidlo en los comentarios O dadle al like Para que yo entienda Que si os interesa Pero bueno Vamos a echar un par de combates Más con Vincent Y pasamos a Yuffie Vale Que es lo que tengo ganas De ver Pero vamos Ya Está siendo extremadamente fácil De momento Ya os lo digo Sin casi ninguna complicación O sea Vincent está OP El récord estaba con Tifa En 8 minutos Y vamos 3 Y no quedan muchos enfrentamientos Salvo que Sasuke se ponga Tontaco Que es muy fácil Que ocurra Este Está bien A ver si me encantaría Un Un juego de Square Vale Recuperando a estos personajes ¿Por qué no ponen Algún Antisidia? Estaría guay ¿verdad? O sea Ergaz En realidad No tiene nada que ver Con Final Fantasy A pesar de que la palabra Ergaz Significa Ambición en alemán Creo que es Y que una de las armas De Cell En Final Fantasy VIII Era Ergaz Pero hay un rumor O igual es palabrería De que la espada La principal La del juego La que todos quieren conseguir Y por eso luchan Tiene materia O sea que De alguna forma Muy arbitraria Y muy superficial Podría perfectamente Recoger a Koz O a Yoko Y tal Y ponerlos dentro De Desidia En plan cameo Homenaje La gente se les tiraría Encima porque pedirían Otras cosas En plan ¿Por qué si pones a esto No pones a Sora De Kingdom Hearts? O ¿Por qué no pones Yo que sé X? Pero a mí no me importaría Honestamente No sé Es un poco como Lo de Street Fighter X Que por si no lo sabéis Fue una franquicia Diseñada por Arica Junto con Capcom En tres dimensiones En la época de Playstation Por cierto Que algún día Igual traigo un vídeo De Street Fighter X 2 Que era la polla Pero básicamente Los personajes De Street Fighter X Capcom no puede usarlos Sin permiso de Arica Porque están O sea Tienen digamos Derechos de dos compañías A la vez Y si no se ponen de acuerdo No los pueden usar Quizás sea el mismo caso Con Airgate En este caso Con Squaresoft Y Dream Factory No lo sé Igual es que Dream Factory Ni siquiera existe O sea existe Igual ya Ya cerrado No lo sé No tengo muy claro Ahora mismo Nada de esto Pero Que estaría guay Son diseños simpáticos Y Squares Podría sacarles provecho De forma más interesante Que abandonando este juego Que creo Creo Y esto me lo podéis Comentar Aunque seguramente Lo miraré yo Mientras edito el vídeo Que el juego Ni siquiera está en las torres Para descargar Creo Así que quizás Sea algo de derechos De forma definitiva ¡Ey! ¿Dónde vas? Puto Doza Tío Nunca me dio problemas Y ahora me ¡No! Uf Me ha ganado Que cabrón Vale No pasa nada No pasa nada Venga Ahora va por culo Doza Vale Creo que queda El clon cutre De De Hooran Y después ya viene Sasuke O es al revés Sasuke y luego No Es primero el clon Sí ¡Humble! No cabrón Me ha hecho un contra Ahí súper épico ¿No? Venga Es que tiene la misma patada Tío O sea Pone la pierna En la misma posición Que Hooran De Tekken Es muy lamentable Realmente Ver una violación Del copyright Tan clara Y tan obvia En un juego De una compañía Que tienes en alta estima Por lo menos Bueno, sí Tengo alta estima Squaresoft ¿No? Que fue la La creadora De grandes obras maestras En la época De Playstation Y de Super Nintendo Venga Pues de momento Vamos bien Si Sasuke no se pone tonto Podemos hacernos Este modo arcade En 7 minutos Fácilmente Como mucho Bueno Un perfect Más rico Que otra cosa Tío Ha entrado Bien, bien, bien Venga Vámonos Quiero luchar contra Sasuke Tío Quiero luchar contra Sasuke Va a ser El rival perfecto Venga Ya sabéis que es mi nemesis En este juego Que es el que Hace Todo lo malo De momento empieza bien Empieza ya Empieza muy bien Atacándome A diferentes alturas No Fuck Vale, estoy jodido Venga, venga, venga Que venga por mi Que venga Uf Porque se ha puesto a hacerle imbécil Básicamente Si no, no le mato Vale Me he arriesgado demasiado Venga 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 Perfect Un perfect Sasuke Tío Soy Dios Soy Dios Y lo sabéis Chicos Like Por este Perfect Like Pero Vamos Haceros 10 cuentas Y darle like Con todas y cada una Tío Ha sido épico Puff Ahora este Ah, bueno Este el truco Eran las patadas bajas No me quiere sonar Con Tifa Le destrozamos la vida Uy, 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 uy Espérate A ver Segundo Bien Bien, 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 bien Todo perfecto Hasta que me ha golpeado Y no me deja bajar Todo perfecto hasta ahora Vead como me ha dejado De un combo A ver Venga Venga Al hoyo Venga Levántate Sal de aquí Uf Venga Vale Perfecto 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 Un combate más O un round más Venga 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 Bien Perfecto Y me he quedado ya sin nada Así que Con barridos Venga, venga, venga Un perfect Ah, no, no Ya no Da igual, da igual Me da igual un perfect No No Bien Derrotado Joder lo que ha costado Uf Venga A por Yuffie, chicos Vamos con Yuffie Eh, largueis Cógela Vale No me ha dado tiempo Fuck Vamos allá con Yuffie Kisaragi Vamos a robar materias Y cabezas Y sangre Y de todo lo que se nos ponga por el camino Así que Yuffie Confío en ti, tío Confío en ti A ver si eres capaz de superar el récord de Tifa ¿Vale? A ver si eres capaz No creo Pero, oye Por intentarlo No se pierde nada Venga Me encanta ese Shoryuken Son tres hits además Vale Lanza el Vale Efectivamente Vale Es igual que Sasuke Es un reskinning Una vez más Bueno Perfecto Empezamos bien Empezamos con fuerza Oh Me encanta Vale Yuffie va a ser la clave Venga Venga Yuffie Ahí estamos Innova El pobre Se va cada casa O sea Cada noche a casa Hablando con su mujer Diciendo Mira Me ha derrotado Otro personaje más De Final Fantasy 7 Y le dice ella Tranquilo Innova No pasa nada Seguro que encontrarás tu momento E Innova llora Pensando que jamás va a llegar ese momento Porque nunca va a salir en otro juego Simplemente ha salido aquí y ya está Innova a volver a brillar Lo cual es muy triste Pobre Innova, tío Estaba destinado a algo mejor Pobre Innova Pero no No estaba destinado a nada Porque Innova No ha vuelto a salir nunca más Innova se ha convertido en No sé Desapareció junto con Squaresoft Y le ha hecho un Perfect Muy rico, eh A la amiga Ho Madre mía Madre mía Yuffie está OP Yuffie está muy OP Y por cierto Al igual que me pasa con Vincent Creo que Yuffie Es uno de los diseños de personaje Más chulos de De Nomura, tío Eso que ya es complicadilla, eh O sea, ya no es Tifa Que es un top y tal Sino que esta tiene Pues el brazo y todo aquello Es más complejilla Aún así no tiene muchas cremalleras Lo cual es bueno Sobre todo de cara a vestir Salir a la calle, ¿no? Imaginaos, por ejemplo Lo que tiene que hacer Lulu ¿Vale? Cuando se levanta de la cama Para ponerse ese vestido Y uno de cinturones Yo me pongo a pensarlo Y es que me da un pavor Es terrible, tío Vale, vale Céntrate, Kai Céntrate Deja de pensar el Lulu sin ropa La verdad es que me pongo a pensar ¿Por qué metieron a Yuffie Y a Vincent en este juego? Y no acabo de entenderlo O sea, molan como diseños Pero hostia Ponga a Zid, ¿no? Que es un personaje clave De la saga Y es uno de los principales De Final Fantasy VII ¿Por qué pones a estos dos Y no a Zid? No sé Suelo poner a un tío Dando golpes con un palo Que no pongas a Red XIII Pues ya me extraña también Estando Seto O sea, estando Jango Que no pongas a Kaichi Vale, lo puedo entender, ¿vale? A ver como mierdas lo encajas Pero ponme a Aerith Ponme a Zid Que son los principales Aunque sea la versión zombie de Aerith No sé No sé, tío Imaginaos que Que va con la Masamune Clavada en el torso, ¿no? Y que se lanza a los enemigos Para hacerles daño Sería guay Yo solo vería Dicho, para el remake Ojalá Aerith sea Parte del equipo Aunque esté muerta Y vaya con la Masamune Y cuando quiera Hacer daño a alguien Se lance en plancha Y le haga daño Con la espada Sería un Un buen giro De guión Porque la gente Obviamente quiere Volver a tener a Aerith En el equipo, ¿sabes? No quiere que a Aerith Le pase nada malo Pero ya que le pasa Sí o sí Por lo menos Dale esta opción De revertirlo No sé Yo si curras en Square Enix Haría cosas muy guays Pero como no me dejan Pues Me tengo que limitar A decirles en un vídeo De Youtube Sobre Aerith Que va a ser Evidentemente El vídeo más visto Del año Junto con El que va a hacer Rubius Sobre Pokémon GO Venga Muy bien Yuffie Haciendo Bupa Y Voltereta Estilo Kino Hearts Has aprendido bien Has aprendido bien Nomura te ha enseñado bien Así me gusta Con razón está en el juego Es que esto se lo ha enseñado a Sora Es lo mismo que hace Sora Básicamente Temazo El win pose De batalla De Final Fantasy Venga Vamos con el Barrido Venga Barrido Sigamos con el Barrido No Mejor vamos con el Tema este No Cabrona eh Haciendo el esquive La muy perra No 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 me jodas Puta Yoko Tío Que asco Vale Venga Una más Perfecto Uff Le hemos derrotado Si señor Chicos Si señor Bien 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 Ya me siento Satisfecho Hostia Que hijoputa No Me ha hecho el Magikarp Se ha lanzado ahí A lo loco Con una salpicadura A ver si me hacía daño Y me lo ha hecho Por cierto Una cosa curiosa Igual no tiene mucho que ver En este vídeo decirlo Pero Magikarp En Pokémon GO Tiene salpicadura Y tiene combate O sea Tiene un ataque Normal Lo cual mola Se quita parte de la epicidad Pero Lo tiene A ver Suelta esto Venga Venga Ahí está Alguno le tiene que dar ¿No? En serio Venga Una más Perfecto Me encanta el Shoryuken Con tres hits de Yuffie Tío Es muy chulo Efectivamente El tonto este Que ahora de repente Le da por Hacerme Pupa Venga ya Te has sido un banco de mierda Siempre Venga ya En serio Puto ham ¿Qué me estás contando? Nunca has perdido Contra ham Tío Yep Vamos para arriba Y Castea esto ¿Por qué me lanzas misiles Cabrón? ¿Entendéis algo De lo que está pasando aquí? Porque yo no ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? A por culo ham Venga Siguiente round Y luego viene Sasuke Tío Luego viene el MVP De Esta miniserie De Airgave Que he subido al canal Estaría guay Que tuvieran historia De verdad Un cuadro de texto En plan ¿Por qué está aquí Yuffie? Y tal Y entonces sí que hubiera hecho Un video de cada personaje Porque hubiera molado verlo Pero Claro que solamente son Combates y ya está Pues Perfecto Ahí está Esto ya me suena más similar A lo que debería ser Un combate contra ham Pero bueno Que tampoco voy a quejarme ¿Sabes? Véngale Vamos con Sasuke Empezamos pronto Empiezo interrumpiéndome ¿Sabes? Venga Sube Carga la especial Amiga Yuffie Y dale Así me gusta No Que no me lo hagan también Tío Quita más el con uno Que yo con siete ¿Sabes? Hostia ¿Qué cojones? Este Combo de tres El tema de las direcciones En este juego Me pone muy nervioso ¿Eh? ¡No! ¿Qué cojones? Venga Venga ¡No! ¡Hijo puta! Pero que me ha hecho Un par de mitad del combo Estoy flipando Venga Venga No Venga ya Su puta madre Tío Me ha hecho un perfect Tío Sasuke me ha hecho un perfect Esto ya es Increíble Tío Increíble No ¡No! Que tonto soy Tío No Uf Uy 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 Está muy tenso esto Está muy tenso Pero creo que Yuffie puede hacerlo Creo que Yuffie puede hacerlo Chicos Creo que podemos Aunque nunca sea tan épico Como el doble El time over este Que nos dio hace Un par de No 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 Uf Que puta tensión Tío Bueno Sasuke derrotado Solamente queda Jango Y podemos concluir Este épico episodio De Airgave Con personajes De Final Fantasy 7 ¿No le doy? ¿En serio? ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le estoy dando? Tío Me parece fantástico No sé Sí, sí, sí Venga, venga Estamos ahí Estamos ya Ahí Si él no nos trollea Vale Antes lo digo ¡No! Puto Jango No Yuffie tía Haz algo con tu vida Please Ahí está Oh Vaya pedazo de combo ¿No? Así A lo A lo loco Venga, venga, venga Patada 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 Sal de aquí Y que suba él Como siempre Bien Bien Y una más Una más Una más No nos troles Bien Hemos ganado Chicos Joder Ha costado Uff Vale, pues perfecto Hasta aquí chicos Este vídeo de Airgate Con Vincent Yuffie Zack Y Jango Así que Lo próximo que veáis En el caso de que queráis Otro vídeo sobre Airgate Será ya Los minijuegos ¿Vale? Que son bastante Entretenidos de ver Y diferentes Por lo menos entre sí Así que nada más Si llegamos a 100 likes 150 Bueno, 100 likes ¿Vale? 100 likes estaría bien Si llegamos a más Pues mejor Pero será ya el siguiente vídeo Que veáis de Airgate En el caso de que queráis otro ¿Vale? Porque el modo historia Es un poco chapas Para hacer en un vídeo Podría bajarme un save Con todo el modo historia Completado Pero sería aún más pesado Así que nada Simplemente eso chicos Si os ha gustado el vídeo Like si os ha gustado Un dislike Y hasta la próxima Adiós